Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC. Bueno, en esta oportunidad, básicamente lo que vamos a hacer es una demostración, un ejemplo, de cómo funciona Local Preference y Wait. Lo interesante de este laboratorio es que vamos a hacer todo con prefijos IPv6 y básicamente lo que vamos a influenciar, utilizando Local Preference y Wait, es el tráfico saliente del sistema autónomo 65023 que tenemos en la topología en la pantalla cuando quiera alcanzar dos prefijos que van a ser anunciados por el AS65001. Puede ser buena idea que el video lo pongan en pausa para entender de qué se trata todo. Básicamente, del lado del AS65001 hay dos servidores, los cuales se encuentran en prefijos diferentes. 2001DB8, FFF, 2.2.64, el server 2 en el 2001DB8, AAAA, 2.2.64, esos prefijos van a ser anunciados a esos dos enrutadores. Fíjense que aquí está router 1, router 2, router 3. Entender el nom, el direccionamiento es bien sencillo, ya que se encuentra 2001DB8.1.2, porque conecta router 1.2, 2001DB8.1.3, porque conecta router 1.3. El direccionamiento del lado derecho, del 65023, es el 2001DB8.23. De este lado se encuentra un cliente y básicamente lo que vamos a hacer después, al final del video, es hacer pin y trace root desde el cliente hasta los servidores y vamos a ver qué camino toma ese trace root, o ese trace root, para ver si efectivamente el local preference y el wait estén funcionando. Lo podemos ver a nivel de rutas también, indiscutiblemente, pero bueno, con el cliente va a ser un poquito más simpático realizar el laboratorio. Ya se encuentra configurado toda la parte de IP básica, hay conectividad entre todos los equipos, y un IGP que es USPF de este lado, ¿no? Toda la parte de VGP inicial o tradicional la voy a hacer muy rápido, y cuando lleguemos a la parte de local preference y wait, de ahí ese pedacito sí lo haré un poco más lento. Habiendo dicho eso, vamos entonces a comenzar primero con router 1. La disposición de las pantallas también están más o menos donde se encuentran los derrotadores, del lado izquierdo está router 1. De manera muy breve, vamos a ver si todo levantó correctamente, le voy a hacer pin a router 2, y vamos a hacerle también a hacerle pin a router 3, y bueno, por aquí está todo bien. Entonces, como decía, vamos a hacer la parte de VGP tradicional relativamente rápido. Este señor va a tener dos sesiones VGP, de hecho cada router va a tener dos sesiones VGP, una es contra router 2, que tiene 65.023, el otro vecino es el 2001 de V8, 3 de 2.3, porque es router 3, que también se encuentra en el 65.023. Algo importante, como no hay ningún tema de dirección, ninguna dirección IP de cuatro en los derrotadores, es muy importante, es imprescindible, de hecho, colocar el router ID, porque si no, el sistema operativo de la iOS no va a poder escoger un router ID para el dispositivo. También es buena práctica colocar siempre el router ID de manera estática, como está aquí, ¿no? El router ID básicamente es un campo de 32 bits que se transmite en el mensaje Open de VGP. Después de haber hecho esto, le vamos a decir explícitamente que estos vecinos son IPv6 y queremos que hablen IPv6 en el Address Family IPv6. Básicamente, arriba, como quien diría, los declaramos y aquí los vamos a activar. Si no, el sistema operativo se quiere poner inteligente y puede hacer cosas no deseadas como activar estos vecinos en el Address Family IPv4. Pero bueno, estamos trabajando con puro IPv6. Definimos los vecinos, los activamos en IPv6, vamos a hacer la contraparte en cada enrutador también. Router 2, vamos a levantar el proceso en el AS65023. Vamos a poner el router ID también, de una vez. Y vamos a declarar los vecinos. El primer vecino es router 1, el cual tiene la 12 2.1 y el remote AS65001. Y también tiene el vecino, que es router 2, que va a hablar, que es router 3, que va a hablar IBGP porque comparten el mismo AS65023. Y los vamos a poner también en el mismo Address Family, que es IPv6. Ok. Entonces, router 1 y router 2, de hecho ya vemos que están levantando la sesión BGP por atrás. Ya están declarados y aparentemente ya incluso están levantando la sesión BGP. Vamos a hacer ahora la contraparte, vamos a hacer esto un poquito más grande. En router 3, vamos a hacer 65.023. IBGP router ID, 3333. Y el vecino de router 3 es router 1 y router 2. Y nuevamente, una vez más, obviamente tenemos que decirle que active los vecinos en el Address Family. Habiendo hecho esto, va a levantar entonces la vecindad de cada enrutador. Vamos a probar con router 2. Debe tener dos sesiones BGP. Show BGP. Vamos a que se vea correctamente. Show BGP, IPv6 Unicast Summary. Bueno, nos falta la sesión 2, el de este enrutador, hacia router 3. Si ven, 65.023. Yo creo que va a estar bien. Vamos a darle un minutito. Y empezamos a hacer los anuncios de los prefijos entre los diferentes routers. ¿Ok? Y bueno, efectivamente aquí levantó correctamente. No, aquí este 0 que está acá me dice que no está prendiendo nada, ¿no? Si es pedacito, recuerden que lo estamos haciendo un poquito más rápido. Si no, el video también quedaría muy largo. Vamos a hacer los anuncios. ¿Cuáles son los anuncios de los que yo estoy hablando? Vamos a decirle a router 2 que anuncie cuál red. La 2001 de V8, 23.2.2.64, que es donde se encuentra el cliente. ¿Ok? De este lado vamos a poner aquí la imagen rápidamente. El cliente se encuentra acá. Le estamos diciendo a router 2. Anuncia el prefijo 2001 de V8, 23.2.2.64. ¿Hacia quién? Hacia sus vecinos. Es básicamente lo que estamos diciendo. En este caso se lo va a anunciar a router 1. Incluso se lo anuncia a router 3, ¿no? Pero se lo anuncia a su vecino. Y de este lado, router 3 también vamos a decirle lo mismo. Básicamente que router 1 aprenda este prefijo. ¿Ok? Recordemos que VGP va a necesitar que en la tabla de enrutamiento, ducho IPv6 route, es importante que el prefijo se encuentre en la tabla de enrutamiento, porque si no, particularmente Cisco y muchos otros vendors, si no existe una entrada en la tabla de enrutamiento, no va a realizar el anuncio correspondiente. Lo cual en los personales he pensado que tiene mucha lógica. Ahora vamos a hacer un router 3. Con el comando network yo le digo que quiero que anuncie. Y ya en este lado, vamos a decirle de una vez a router 1, 2001 de V8, aquí son las redes AAA y la red FFF. Ok. Una vez vamos a hacerlo aquí también, do, show, al menos con una sola red, 2001 de V8, AAAA, se encuentra en la tabla de enrutamiento. ¿Qué hicimos? A este enrutador le dijimos, anúnciale a tus vecinos, este prefijo y este prefijo. Y de este lado, ¿qué le dijimos? A este enrutador y este enrutador, ¿qué anuncia cuál prefijo? La 2001 de V8, 23. ¿Ok? Ya incluso ahorita debería haber conectividad en todo el camino. Vámonos al cliente. No sé cuál será. Este que está acá. El cliente. Y vamos a hacerle un pin a la 2001 de V8, AAAA, AAAA. Y bingo, estoy teniendo pin correcto. Vamos a hacerle un pin a la otra, pin 2001 de V8, FFF, FFF. Y perfecto. Ya es el cliente, tengo acceso a los servidores. Ahora sí viene la parte más interesante. La parte de local preference y todo. Vamos a empezar a jugar con eso. Vamos a ver qué tenemos ahorita. Vamos a hacer el router 3. La otra vez comenzamos con router 2. Show VGP IPv6 Unica. Solamente por acá. ¿Qué me está diciendo él aquí? Yo estoy viendo la tabla VGP en el rutador. Me está diciendo que tiene la 2001 de V823, que obviamente la va a tener porque es la propia red en la que me encuentro, ¿no? Y hay un comando network y todo configurado en router 2 y en router 3 al respecto. Fíjense que incluso el path no hay ningún sistema autónomo listado. Esto que vemos aquí arriba básicamente son los atributos. Aquí está el next hop. Aquí básicamente me va a decir por dónde lo va a alcanzar. Este pedacito va a ser muy importante para todo lo que vamos a hacer porque cada vez que yo vea que el next hop, esta es la red correspondiente, es la 1-2 o la 1-3. Cuando diga la 1-2 se refiere a qué es la parte de arriba. Cuando veamos 1-3 se hace referencia a la parte de abajo. Y vamos a empezar a jugar bueno, yo creo que se venga por arriba o que se venga por abajo. Entonces, lo que next hop es próximo salto como bien está indicado. Metrics hace referencia al multi-exit discriminator. No lo vamos a tocar en este video, ya lo hemos hecho anteriormente. Local preference que es lo que vamos a modificar ahorita. El wait también y el path. Entonces, el local preference por defecto es 100. Y el sistema autónomo va a darle preferencia al valor mayor de local preference que consiga para un destino. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el destino A, estoy en router 3, A, 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 se está yendo a través de la 2001, de B8, 1, 3. ¿Qué me está diciendo? Que en router 3 el destino A, 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 se quiere venir por aquí. Si yo quiero que se venga por acá, tengo que decirle a router 2 que le coloque un local preference mayor a 100. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ok? Vamos a ir entonces en este momento a router 2. Estos son varios pasos, pero es divertido. Vamos a crear un prefix list primero. IPv6 prefix list. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a trabajar con la A, 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 A inicialmente. Vamos a decirle, a mí siempre me gusta decirlo en sequence para darle más flexibilidad al prefix list. Y le vamos a decir permit. ¿Qué va a permitir? La 2001 de B8. A, 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 2.2. barra 64. Eso es todo. También vamos a necesitar un prefix list. Yo le voy a poner el nombre de Any que permita cualquier cosa. Ya voy a explicar también por qué. Es muy importante. Después de tener los prefix list armados, vamos a necesitar, hay varias maneras de hacer esto. Lo podemos hacer, sobre todo el wait, lo podemos hacer directamente dentro del proceso BGP o podemos manejarlo dentro de un roadmap. Vamos a manejarlo dentro de un roadmap. Roadmap, vamos a llamarlo, esto es del router 1 al router 2 entrante. Un nombre bien explícito. Y le vamos a poner un número de ejecución, un orden de ejecución, 10. No hay nada antes que él, es la primera línea que se va a ejecutar. Este roadmap necesitamos, por lo menos para esta línea, que haga match con el IPv6 address, prefix list, que haga match con el, ¿con quién? Con AAA. ¿Quién es AAA? Esto ya está aquí. Cuando haga match, que va a ser este roadmap en esta, cuando está ejecutando esta línea, esto va a ser tan fácil como decirle sell local preference. Vamos a ponerle un valor relativ, más alto que 100, sobre todo, para que le dé preferencia. Escojamos un valor al azar, 179, y 8. Cualquier cosa. ¿Ok? Mientras sea mayor que 100, es normal que los proveedores, las instituciones, organizaciones, le coloquen, tienen muchas sesiones BGP, quizás contra clientes, contra proveedores, contra YXPs, contra internet, y le colocan, por ejemplo, a YXPs, y a clientes, le colocan un local preference muy alto, y quizás a los enlaces de internet, a los prefijos que aprendan por allí, no tienen un valor tan alto, ¿no? Es muy normal que eso se haga, y es lo correcto. Y vamos ahora a decirle otra segunda línea, y le vamos a decir match IPv6 address es prefijos en Básicamente esto es para que también aprenda cualquier otra cosa que router 1 le cuenta a router 2. En este momento nada más tenemos las declaraciones del roadmap y el prefijos de hecho no están siendo ejecutadas. Ya estamos casi listos incluso para la primera aplicación del local preference. Ahora lo que falta es asociar este roadmap que creamos al vecino y vamos a explicar exactamente qué va a pasar aquí. 2001 de B8 12 cuando hace el vecino 1 asóciale el roadmap le habían puesto R1 R2 IN y aplica lo entrante. ¿Qué ocurre? Router 1 cada vez que envíe un update en VGP existen cuatro paquetes open notification keep alive update cada vez que mande un paquete update el mismo va a venir con uno de los atributos es el prefijo. Ese prefijo cuando vaya ese cuando entra Router 2 ¿Qué va a hacer este señor? por cada update que llegue lo va a pasar a través de este roadmap que acabamos de crear ¿Qué dice el roadmap? Dice en su primera línea cuando haga match con el prefijo AAA asígnale un local preference de 178 ¿Qué dice la siguiente línea? El router lo va a ejecutar en orden la siguiente línea dice permit 20 match IPv6 address any déjala pasar no le asignes ningún local preference eso es básicamente lo que hicimos aquí vamos a ver rápidamente algo vamos a hacer un un clear soft clear vgp IPv6 esto básicamente es para que bueno cualquier política nueva rau para modificación que haya efectivamente la pase por la aplique en este momento y efectivamente aquí lo vemos estoy en router 3 ahora el router 3 ya me está diciendo que la 2001 de B8 AAAA tiene preferencia fíjense el mayor que a través de la 2001 de B8 1 2 anteriormente la preferencia estaba vemos aquí espero que con el mouse se pueda ver correctamente estaba por la 1 3 efectivamente logramos cambiar el comportamiento del tráfico significa que si yo me voy al cliente y yo hago un trace route a la dirección AAAA 2001 DB8 AAAA AAAA menos N para que lo haga más rápido el trace route no haga resolución inversa a las direcciones IP debería irse a través de la 1 2 y efectivamente vemos que la 2001 DB8 23 1 perdón la 2001 DB8 el destino AAAA se fue a través de la 2001 DB8 1 2 2 2 2 1 vamos a ver cómo está la FFF y la vamos a modificar en los local preference ok se está yendo a través de la 1 2 ahora vamos a decir que se vaya a través de la 1 3 vamos a hacer incluso el tema a la inversa vamos a ir al configure terminal vamos a crear una vez más los prefix list prefix list este es el FFF 5 5 permit 2001 DB8 dijimos que era la FFF 2 puntos 2 puntos barra 64 vamos a nuevamente también a crear un prefix prefig list any que es cualquier prefijo y vamos a de una vez a crear el roadmap y ahorita es un poquito más rápido porque ya lo hicimos anteriormente le vamos a decir cuando haga match con el IPV6 address prefix list esto sería FFF queremos que se vaya por aquí vamos a ponerle un local preference si quieres otro valor diferente de 182 este a mi me gusta poner esos números porque sé que son números después colocados por uno cuando el router entregue algún valor y vamos a decirle también otra línea de RAWmap que cualquier otro prefijo que sea anunciado lo permite pero que no lo modifique match IPV6 address prefix list any en este caso y después lo que falta es asociarlo vamos a decir que cuando 761093 address family pv6 cuando el router 1 le haga anuncios los pases por el RAWmap r1 r3 in de manera entrante ok vamos a hacer un clear vgp ipv6 vamos a limpiar esto para que se vea más bonito clear vgp ipv6 unicast ok esto básicamente para forzarlo pudiese hacerlo de otra manera pero vamos a hacerlo así por el momento lo que estamos buscando ahorita entonces es que cuando el 3 route vaya hacia el destino fff f en vez de saltar por la 1 2 aquí me parezca la 1 3 en algún momento de los saltos que estén aquí eso es lo que estamos buscando ahorita vamos a ver como apareció aquí en este router si yo hago un show ipv6 unicast summary debería parecerme que la ffff debería tener preferencia por la 1 3 perdón show vgp ipv6 unicast que la ffff y efectivamente tiene preferencia con ese nuevo valor que le colocamos 182 a través de la 2001 de v8 1 3 2 2 1 recordemos que el local preference por eso que lo puedo revisar entre los dos enrutadores sin problema es un atributo que se comparte por todo el sistema autónomo hacia los speakers ivgp el local preference que él conozca él se lo va a anunciar a cualquier ivgp speaker que esté no va a ser anunciado hacia otro sistema autónomo no se anuncia por vgp y el local preference es un atributo discrecional bien conocido well known discrecional es que no es obligado a que se pase entre todos los como lo que puede ser un next hope u otros valores que siempre son obligados el weight como tal que es el que vamos a utilizar ahorita hay personas que ni siquiera lo consideran un atributo pero yo si lo considero un atributo pero nada más es va a ser referencia a lo que es el enrutador vamos para terminar entonces acá vámonos al cliente y ver si efectivamente el traceroute me marca la 2001 de B8 1.3 ok y voilà todo perfecto me está diciendo que para alcanzar el equipo FFF se vino por la 1.3 es decir desde aquí saltó para acá creo que hizo así y se vino por la 1.3 y llegó al FFF ahora vamos con el weight ya estamos a punto de terminar el video vamos a suponer en este caso router 3 le está diciendo el router 2 que para ir a la FFF se vaya a través de él eso es lo que está pasando con el local preference pero vamos a suponer que este router particularmente router 2 no quiere hacerlo de esa manera por la razón que fuese hay muchísimas razones por las que eso puede ocurrir pero no quiere que sea una de las maneras que tiene es manejarlo con el weight pudiésemos hacerlo de muchas maneras vamos a hacerlo de una manera un poquito más elegante vamos a crear nuevamente el perfect list en este caso el FFF que en este en el router 2 no lo hemos creado nada más lo creamos en el router 3 vamos a decirle choice ipv6 perfect leaks FFF sequence 5 permit y vamos a indicarle el prefijo este prefijo tiene que ser match con lo que el router 1 le va a contar el router 2 hasta allí todo bien de hecho no necesitamos ya el ENI lo tenemos creado el mismo roundmap que ahorita está colocado ese lo vamos a utilizar este va a ser mucho más rápido vamos a crear un permit 5 pudiésemos crear un permit 15 también no importa y le vamos a decir roundmap r1 r2 in permit 5 y que vamos a hacer ahora le vamos a decir match ipv6 address prefix list el FFFF y en vez de decirle setlocalpresence le vamos a decir setweight cualquier valor también alto 149 al hacer esto una vez más cuando el router 1 le cuente algo al router 2 el router 2 lo va a pasar por el roundmap y lo primero que va a conseguir es epa el prefijo FFF al prefijo FFF le tengo que asignar el peso 149 el peso a diferencia de local preference únicamente tiene influencia dentro del reenrutador 2 no es algo que le va a decir al router 3 ni a ningún otro dispositivo ok vamos a volver a correr el clear prefiero que esas letras no molesten vamos a hacer el clear vgpa ipv6 unicast asterisco soft in para asegurarme que el peso haya sido aparezca a ver ahora el show vgpa ipv6 unicast y vemos la red FFF que antes tenía preferencia por la 1.3 ahora aparece con la preferencia 1.2 pero gracias a que tenemos el wait en 149 que es el número que acabamos de agregar nosotros si yo me voy entonces al cliente que el trace route anteriormente estaba pasando a través de la 1.3 debería pasar ahora por la 1.2 y bingo me pasó por la 1.2 2001 de v8 1.2 2.2.1 ok bueno y esta es la manera como uno puede influenciar el tráfico saliente de un AS hacia otro AS utilizando local preference y wait ok espero que haya sido de su utilidad y bueno que sea funcional para ustedes muchas gracias hasta luego un saludo